Ex gobernador de Chihuahua, panista, que dice nos dejó un caos en esta ciudad, obras tiradas y finanzas en riesgo. Pues hoy ha dicho que ya no estará más en el pan. Tiene algunos días diciéndolo y se hicieron muchos comentarios. En vivo desde el Centro de Información. El partido que lo vio nacer como político hoy también respondió, dijo si se va, bien gracias y no lo vamos a extrañar. Adelante, Joana. Anuncia el ex gobernador Javier Corral Jurado su salida del PAN luego de 40 años de militancia. Señala que no respalda los graves errores cometidos por el partido y es el momento asegurado que no se va a unir a ningún otro movimiento político. Cuando López Obrador dijo que la oposición estaba moralmente derrotada, pues se dolió. Pero es la verdad, es que se ha perdido la contextura ética y moral de una oposición que está en la mediocridad y que está justificando incluso la corrupción con tal de vencer a López Obrador y a Morena y de librarnos del fantoche del comunismo y de la dictadura. Yo creo que el PAN ya no tiene remedio. Y sí, me voy a ir del PAN porque ya lo tengo resuelto. Incluso, te soy muy franco, yo ya tenía mi comunicado, mi carta elaborada, pero no me han dejado. Es que se ha perdido la contextura ética y moral de una oposición que está en la mediocridad y que está justificando incluso la corrupción con tal de vencer a López Obrador y a Morena y de librarnos del fantoche del comunismo y de la dictadura que han creado como un mecanismo, como un pretexto, vamos a decir así, para ellos mantenerse en las dirigencias de los partidos. Quiero tener un tiempo para hacer una reflexión, no solo serena, sino donde se pueda leer y escuchar las razones por las que yo dejaré el partido al que ingresé en 1982 porque yo cumplí el año pasado 40 años de militante de Acción Nacional.